Ay mujer, con tu detalle, pasan los minutos, pero si fueran años, miren por cielo, no te matan. Ay mujer, que casi le decís, a ver tu carita, tuyo de colores, donde se pongan tus canales. Ay mujer, que casi le decís, a ver tu carita, tuyo de colores, donde se pongan tus canales. Ay mujer, que casi le decís, a ver tu carita, tuyo de colores, donde se pongan tus canales. Ay mujer, que casi le decís, a ver tu carita, tuyo de colores, donde se pongan tus canales. Ay mujer, que casi le decís, a ver tu carita, tuyo de colores, donde se pongan tus canales. Ay mujer, que casi le decís, a ver tu carita, tuyo de colores, donde se pongan tus canales. Ay mujer, que casi le decís, a ver tu carita, tuyo de colores, donde se pongan tus canales.